Hoy les traigo una idea para trabajar la aprehensión pinza. Necesitamos un bloc arcoiris, papel contact, plumorín de leble, tijera y clips de colores. Primero escoge los colores que prefieras, luego debes de recortar círculos medianos para las tres actividades que vamos a hacer. Ahora nos toca preparar las tarjetas. En un grupo de tarjetas colocamos los numerales. En otro grupo coloca diferentes actividades de puntitos. Para que las tarjetas sean más duras y resistentes debemos de forrarlas con papel contact o autodisivo. Y listo, tarjetas listas. Recuerda coger los clips con tu dedo índice y pulgar. La primera actividad es colocar la cantidad de clips que la tarjeta indica. Aquí trabajamos la nación número cantidad. El segundo juego es colocar un clip por cada punto que muestre la tarjeta, consolidando la correspondencia uno a uno. Y finalmente, si usas clips de colores, coloca los clips en el color que pertenece. Y ahora, si usas clips de colores, ponemos el color que pertenece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!